11 días de bloqueo. Son 11 días de bloqueo en los que los distintos sectores han empezado a describir los problemas, las pérdidas. Ya no alcanza, ya no basta simplemente con hablar de pérdidas económicas. Son situaciones muy complicadas las que se están presentando para los sectores con una amenaza en la continuidad, por ejemplo, en las pérdidas que se pueden tener y la continuidad que se puede llegar a vislumbrar para el próximo año en continuidad en cuanto a la inversión, fuentes de trabajo y todo aquello. Hemos invitado en esta noche, le agradezco mucho al alcalde de Cochabamba, al capitán Manfred Reyes Villa, que está acá con nosotros. 11 días de bloqueo y claro, en Cochabamba ya se sienten los efectos. En los mercados, en los surtidores, la misma gente me imagino que está pidiendo ya que de una vez se resuelva esto. ¿Cómo está? Qué gusto tenerla acá en el programa. Un gusto de saludarte, Jorge. Un saludo a toda tu prestigiosa audiencia. Y evidentemente, sobre todo, Cochabamba, la más perjudicada. De 21 bloqueos, 17 son en Cochabamba. Entonces, imagínate, Cochabamba bloqueada por todo lado, la canasta familiar ha subido, no hay carne, y si encuentras carne, está encima de 45 bolivianos el kilo. Es decir, todo ha ido subiendo, subiendo y realmente es un daño a la economía, no solamente de Cochabamba. Son 833 millones de bolivianos en los 11 días para Cochabamba. Es un perjuicio tremendo. Yo creo que estos bloqueos solamente responde, obviamente, una persona, que por el hecho de ser candidato, quiere bloquear. Pero es bloqueo con plata, esto no es de gratis, no es que vaya a bloquear porque tienen una filosofía, una doctrina de él. No, no, el tema es plata. Le pagas y va y bloquea. ¿Usted dice que hay financiamiento? Cualquier cantidad de financiamiento. Lo que hay que averiguar es de dónde viene tanta plata, ¿no es cierto? Tantos recursos. Como es un tema, no solamente de Bolivia, es a nivel internacional, me imagino que está viniendo de afuera la plata. Y hay una persona, obviamente, que tiene una citación para presentarse, no se presenta y dice, no, voy a bloquear el país. Hay un delito, hay estupro, hay violación a niñas, y no, no me da la gana de presentarme. Y aquí es como si no hubiera autoridad. Entonces, yo creo que quien tiene que hacer cumplir la ley, pues ahí tenemos un gobierno, tiene todos los mecanismos de la policía, de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir. Y así nomás es, todo ciudadano tiene la obligación de cumplir la ley. Si no, es un incumplimiento de deberes. Y creo que ahora más que nunca, que está perjudicándose, ya no solamente Cochabamba, sino el país. Entonces, y es hora de hacer cumplir la ley. ¿Usted se ha comunicado con la gente del gobierno para pedir que se tomen algunas medidas? Me he comunicado por el perjuicio que está pasando Cochabamba. Cochabamba estamos bloqueados por todo lado, entonces... ¿Está aislado en estos momentos? Imagínense, aquí he visto, mira las imágenes. Camiones varados, camiones que no tienen alimentos, que no tienen baños. Mira la situación, la que están pasando. Productos, totalmente, mira, gente ha perdido sus productos. Y hay gente pobre que vive del día a día. No puede transitar, no es posible que haya, es decir, esta situación y que la gente haga lo que le da la gana. Aquí es un país donde vivimos supuestamente un estado de derecho, donde hay una constitución, donde hay leyes, y donde todos tenemos la obligación de cumplir, pero... ¿Cómo ve la actuación de la gobernación? Porque le pregunto esto porque ayer productores lecheros se movieron, se fueron a la gobernación allá en Cochabamba, exigieron que se tomen algunas medidas, pero... Yo creo que este es un tema más nacional que la gobernación. ¿Qué podría ser la gobernación? No le va a instruir a la policía, seguramente. La policía va a cumplir mandos superiores. Entonces, más que la gobernación, yo creo que ya está en manos del gobierno, porque es un tema ya que escapa a la situación de Cochabamba. Y la gente está caliente, te digo, ¿no? Han salido ya, no solamente los comerciantes, han salido los transportistas, los empresarios. Mañana están llevando adelante el Comité Cívico, un cabildo, mostrando su molestia contra estos bloqueos que se están viendo ahí en la pantalla. Es decir, mira, mira las marchas que hay en torno a poder hacer que se levante de una buena vez esta situación. Y a la que más está perjudicando es a Cochabamba. Entonces... ¿Qué secuelas le va a dejar esto a Cochabamba? ¿Perdón? ¿Qué secuelas le va a dejar esto a Cochabamba? Bueno, secuelas, empezar una pérdida económica tremenda. No es cierto que es lo más grave. ¿Cuánta gente se va a quedar sin sus productos? ¿Va a perder su capital de inversión? Es decir, es una secuela tremenda. Y ahora que estamos en una situación de crisis, encima de esto más, estamos ahondando la crisis. Yo lamento que se haya suspendido, digamos, de la Constitución Política del Estado. Sé que el Tribunal Constitucional ha suspendido el delito de sedición. ¿Por qué esto es sedición? Realmente, ¿no es cierto? Ir en contra de un gobierno. Yo diría ya es terrorismo. Y hay varios, digamos, hay varios mecanismos jurídicos que se pueden utilizar en lo que están haciendo en el país. Ya el país ya no quiere la confrontación, no quiere la división. Y lamentablemente, hablar de Evo Morales es sinónimo de confrontación, de división entre los bolivianos. Y eso no puede ser. El país ya tiene que cambiar, querido Jorge. Si no, si seguimos en esta dinámica, mira a dónde vamos a llegar, ¿no es cierto? A ver, ha habido como que un cambio en estos días, ¿no es cierto? Comenzó la marcha con, o el bloqueo, perdón, con reconocimiento del Congreso de la OCAEñe, Evo Candidato, Evo Sin Procesos. Pasó una semana y ya era pedir la renuncia del presidente o adelantamiento de elecciones. Y hoy, precisamente, ya salió un tercer momento. Vamos a marchar nuevamente a La Paz para pedir la renuncia o el adelantamiento de elecciones. Políticamente, ¿cómo ve esto? Bueno, yo veo que, a diferencia de la anterior vez, hoy la población ya está consciente de que esta es una situación ya de capricho de una persona que quiere movilizar a un pueblo. Y más bien, yo digo, sus asesores lo están mal asesorando. Pero yo te aseguro que ahora ha perdido cualquier cantidad de apoyo con estos bloqueos, con este inducir a la confrontación. Con el que sabemos que este es un violador, porque otra cosa no es, no me vas a decir que una persona de 60 años o más le encanta a una chica de 12, 13, 14, una niña de 12, 13, 14 o 15 años. Ese es un delito, obviamente. Había salido una orden, obviamente, de citación, inclusive una orden de aprehensión que han suspendido, hasta la sacan, la despiden a la fiscal. ¿Por qué? Por la instrumentalización del Poder Judicial. Entonces, realmente yo veo una situación de crisis y es que el gobierno no toma inmediatamente las acciones que tiene que tomar. O sea, ¿cómo vas a dejar a un personaje que haga lo que le da la gana en el país? ¿Usted cree que tiene que ser aprendido? Claro, tiene que ser aprendido, como cualquier ciudadano tiene que ir a declarar y tiene que... Él sabe que ha cometido delito, pero lo tiene que hacer ya. O sea, ¿qué están esperando? Que haya confrontación, que haya más violencia, ¿qué es lo que están esperando? Eso quería preguntarle, ¿cuáles son los riesgos? Hablamos hablado de las secuelas. ¿Cuáles son los riesgos? A ver, usted que está en Cochabamba. Cochabamba en estos momentos es el lugar más afectado, aislado totalmente del resto del país. ¿Qué riesgos ve con los sectores que se han pronunciado ayer, que se han pronunciado hoy? ¿Qué riesgos pueden existir en los siguientes días si esta situación no se levanta? Bueno, puede haber un riesgo de confrontación, porque él puede enviar gente, digamos, del Chapare, y toda la población se va a levantar y puede haber una situación de derramamiento de sangre, que el único responsable va a ser Evo Morales, ¿no es cierto? Porque él está incitando, está induciendo a la confrontación. Y eso no puede ser. La mayoría del país que nos está viendo, te aseguro, que ya no quiere confrontación, que ya no quiere violencia. Deberían estar trabajando, viendo de dónde vamos a sacar recursos económicos para que haya gasolina, para que haya diésel, para que haya economía, para que el dólar baje. Es decir, eso es lo que se necesita, para que los importadores tengan los dólares para importar, para que se mueva otra vez el país. Usted ha estado acá en La Paz hoy día, en reuniones con empresarios. ¿En qué puntos han podido coincidir? Bueno, en primer lugar, ellos pedían que yo les haga una exposición de lo que hemos hecho en Cochabamba, en toda la gestión. Hemos hecho una exposición de la planificación de lo que significa el desarrollo socioeconómico de Cochabamba, pero también hemos hablado a nivel nacional, porque eso incide también en lo nacional. Por decirte, si hemos hecho una feria internacional exitosa, donde en un año se mueve 150 millones de dólares, y en la otra 175 millones de dólares, no solamente esto incide en el crecimiento del PIB departamental, sino también del PIB nacional. Entonces era importante hablar también de economía, de la situación en la que estamos. El país que recibía 6.600 millones de dólares, hoy recibe un poco más de mil millones. Y ya en la situación crítica, tenemos que subvencionar no solamente ya 1.700 millones de dólares, sino un poco más ya, inclusive ya casi a 3.000 millones para comprar 10 el gasolina en la situación en la que está el país. Entonces, todos preocupados, porque obviamente hay gente que exporta y ya no trae sus dólares, porque dice, si traigo mis dólares me van a cambiar a 6.96. O sea, es una situación crítica. Y frente a todo esto, empezar a bloquear, empezar a tratar de que se vaya un gobierno, están en esa lógica. Ese es el propósito de estos movimientos. Entonces, debilitando a un gobierno, creen que van a solucionar el tema y no creo que sea esa la solución. Yo creo que más bien deberíamos estar viendo mecanismos importantes de desarrollo en cada una de las regiones para poder lograr, obviamente, que Bolivia salga adelante y no seguir en las condiciones en las que estamos. Gracias. Gracias.